Disfrutamos a todo nada, hacen su presentación en pareja, para participar en este gran torneo, los ganadores pasan a la siguiente ronda, con orgullo presentan y organizan a la ciudad de Vegetario Andreton, el compadre chulo, primo hermano de Sake, enorme, como el solo americamista, número uno, Acero Torano, no puede apagar, el hombre con su técnica del tsunami, llega el único representante de Tijuana, de todos los ángeles, en Estados Unidos, con ustedes, Shabu Yurio. Si hablamos de hueso, de muelas, de espalda, lastimada, el doctor Blanca Belgrade, llega el mejor doctor de clínicas clandestinas, Dr. Mandar. El luchador que es el número 10, porque el 10 es más que el 1, el único que da la bici y los pasaportes, los pasaportes, piloto, suicida. ¡Piloto, piloto, 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 piloto! Y nos vamos a enseñar señores y señores de la cifra 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 de la cifra. Los ganadores más grandes de Tijuana ¡Vamos, cruelas! ¡Vamos, piloto, palcos! ¡Vamos, piloto, palcos! ¡Vamos, piloto, palcos! ¡Mi lóco! ¡Vamos, vamos, go위! ¡Cuando, cuando! ¡Vamos, maldad! ¡Vamos con esa ballena! ¡A volar, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, piloto! ¡Ay, se vuelve o no, cobrad! ¡A este vaso tu padre, güey! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Vamos, Mala! ¡Nota uno pronto! ¡Ay pero que frágil mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!